Hola, bienvenidos a Tutowin10. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo cambiar el fondo de pantalla de un tema de manera automática en Windows 10. Bueno, ¿qué es esto de los temas? Bueno, pues aquí en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace donde hablo sobre ello y cómo pueden ayudarte a personalizar tu equipo con Windows 10. Básicamente aquí lo que vemos es una foto que si la pinchamos no, pues adquiriremos la apariencia de lo que sería esta foto, también los menús así con este tono tan verdoso como podéis ver y demás. Bueno, pues voy a enseñar cómo hacer para cambiar el fondo de pantalla automáticamente en estos temas. ¿Cómo se hace? Bueno, pues para empezar tendremos que usar el siguiente atajo rápido de teclado. Si os preguntáis qué es un atajo rápido de teclado, básicamente es una combinación de dos teclas. Aquí arriba a la derecha os dejaré un vídeo con los atajos de teclado más importantes de Windows 10. Bueno, básicamente lo que tendremos que hacer es pulsar la tecla Windows más la tecla I. Una vez que hayamos pulsado estas dos teclas, le daremos a donde dice Personalización. Entramos en Personalización y nos vamos directamente a temas. Vamos a salir de aquí. Y bueno, una vez que le hayamos dado a temas, aquí si no tenéis un tema lo podéis descargar de Microsoft Gestores. Yo tengo varios. Y bueno, voy a poner este que me gusta mucho de Circuit Overload, que tiene que tener más de una imagen para que se pueda rotar. Y nada, una vez que le dé, veis ya como todas las palabras y todo eso tienen este tono, que tienen el tono de acuerdo al tema. Vale, pues yo lo que quiero es que este tema cambie cada minuto automáticamente la imagen de fondo. ¿Cómo se hace? Pues le damos a donde dice Segundo Plano. Y una vez que le demos a Segundo Plano, en Fondo, le tenemos que dejar en Presentación. Y le damos a Cambiar de Imagen cada, podemos poner un minuto, diez minutos, media hora, una hora. Y nada, yo lo tengo por cada minuto. Entonces por cada minuto va a ir cambiando lo que sería el fondo de pantalla de manera automática. Vale, bueno, pues básicamente así sería. Espero que os haya gustado este vídeo, que le deis a Me Gusta, que lo compartáis. Y nada, recordad, veis ya cambiado, que os podéis suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!